Que tiene el pelo largo Que estudia en la universidad Y la han visto en mi auto sentada muy junto a mi Que quien es ella Pero no te das cuenta que si seguimos así ¿Donde vamos a parar amor? ¿Donde vamos? Nos queremos más que nunca y sin embargo Estamos destrozando nuestros sueños En un volcán de celos y reclamos Que embargan nuestro mundo tan pequeño ¿Donde vamos a parar con tanto orgullo? Si siempre nos negamos la razón Las horas de ternura ya no existen No entiendo lo que pasa entre los dos ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? Si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? Si siempre nos peleamos como niños El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino Ni ver por el camino ¿Donde vamos? ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos? ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos si ya en tus ojos no encuentro cariño ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos si siempre nos peleamos como niños? El tiempo está acabando con la fe De aquel amor que tanto nos curamos Sufrimos sin querer reflexionar Ni ver por el camino ¡Donde vamos! ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos mi amor? ¿Donde vamos sin pensarlo mi amor? ¿Donde vamos? ¿Donde vamos? Gracias por ver el video.